Competencia perfecta En música alta y publicidad Tarifas diferenciales De propiedad La música alta discote La universalidad 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 La universalidad La universalidad Pensamiento positivista Ceremonial Ceremonial ¿Cómo estás? Gustavo Rosacruz ¿Cómo estás, compañerito? Feliz de que cada vez se acortan las distancias Fernanda Ya, por favor Ya, por favor Es que sí Mire usted ya con el semáforo que quiera Sí Ya, por favor Oye, cuéntanos, Gustavo Usted ¿Cómo vivió la pandemia? ¿Cómo vivió la pandemia, carnal? Le dio por escribir, le dio por la grabada de videos locos Por afinar su guitarra en mi Exacto O por adquirir guitarras extrañas también Qué bonita A ver, platícanos de esa guitarra Es una Fender Bien bonita La estoy estrenando, sí Ya tenía tiempo de querer una de doce cuerdas Y creo que también se sintonizó con lo que estábamos platicando de otros mundos Claro, y otros sonidos, cosmovisiones diferentes Exactamente Y bueno, justo el adquirir otro tipo de instrumentos me permite crear otro tipo de canción Y sonidos Otro tipo de melodías Incluso creo que son canciones las que ahora estoy haciendo también cerca de los mantras, por ejemplo Qué bonito ¿Usted hace meditación o algo, compañero? Sí, la verdad hago meditación, pero caminando Porque soy muy inquieto y me cuesta estar en Florida No, no hay problema Sabes que hay meditación de budismo-chan que es en movimiento Y entonces hay quien medita, por ejemplo, haciendo ejercicio Es otro rollo, ¿eh? Sí, además usted, como es una hija de Buda Yo, San Buda Astadeo Ah, usted es San Buda Astadeo Oiga, otra rolita, maestro Pero díganos primero sus redes, plataformas y todo para seguirte Es muy fácil, en Spotify está el nuevo álbum, Mano Invisible, que estamos estrenando Y todo lo pueden encontrar como Gustavo Rosacruz, tal cual Ya no es la mano del muerto, ahora aguas con la mano invisible Ahí está la cosa Esa puede ser peor, ¿eh? Todavía ¡Ay, Berendi! ¡Arráncate! Vamos con Reinventa Reinventa Quisiera soñar, tan solo por un momento No quieres regresar El futuro poco a poco se va No quieres desaparar, tus sueños se van Peleando con la realidad Tristezas sin perdonar Dando vueltas Dando vueltas sin ver lo que te hace girar Recuerdas, falsas promesas Cierras la puerta De lo que está por llegar La calma, un gran huracán Cada engaño se vuelve certero para ti Terrible pensar Arrepentimientos Comienza el final Terminas en paz Sin dar movimiento Jamás podrás confiar La nada es tu nuevo rival Reinventa ¡Gracias!